Hoy en Pregúntale a Carlos estaremos hablando de dinero con el coach empresarial Alex Palacios. Bienvenidos a otro episodio de Pregúntale a Carlos, porque tus preguntas están filosas. La mayoría de la gente quiere lograr grandes cosas, pero no quiere cambiar. Hoy hablemos del secreto. Pregúntale a Carlos que tiene que ser con dinero. Yo me he dado cuenta que muchos negocios fracasan. No por el que no le echaron ganas, simplemente no supieron administrar lo que es su dinero. Así que hoy vamos a aprovechar del tema. Tú trabajas con mucho emprendedor, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tú te has dado cuenta que sucede? ¿Por qué les va mal? Bueno, para empezar, la tasa de fracaso entre los emprendedores es muy alta. ¿Por qué? Porque no tienen educación financiera. Al momento de emprender pensamos a veces que únicamente tenemos que comprar lo que queremos vender y dedicarnos a venderlo. Y resulta que atrás de todo eso hay muchas cosas, como saber llevar la contabilidad, saber cómo manejar tus ingresos, las personas que te vas a asociar, qué permisos tienes que sacar. Entonces son muchas cosas que el emprendedor al momento de abrir su negocio no sabe. Cuando tú dices educación financiera, ¿qué significa eso? Educación financiera no me refiero específicamente a ir a una universidad y tener un título, tener doctorado y maestría. No, educación financiera es básico, como saber cómo administrar tus ingresos, cuándo es bueno solicitar un crédito, cómo utilizar tu crédito. Saber que para el banco, por ejemplo, no existe el saliste con 10 de la escuela, sino que cuál es tu boleta de calificaciones, pues tu reporte de crédito, tu buro de crédito. Para la persona, la dueña de un salón de belleza, la persona que tiene un pequeño restaurante, que le echa muchas ganas, pero cada mes las finanzas como que las va cruzando, ¿no? ¿Por qué? Porque comienzan a generar dinero y el dinero del negocio se convierte en el dinero de ellos, ¿no? ¿Qué consejo le das a esas personas que mezclan el dinero? El primer consejo que les puedo dar es que se paguen primero a ellos mismos. ¿Qué es esto? Pagar capacitación, pagar en tu conocimiento, en que sepas precisamente cómo administrar eso, porque no sabemos realmente cómo administrar un negocio, entonces tenemos que aprender. Entonces, lo que tienes que hacer primero es págate a ti primero y después paga tus gastos y destines ese dinero a lo demás que te haga falta. Cuando termines de pagar, probablemente te haga falta dinero y esa falta de dinero es lo que te va a hacer que te estires para que tu negocio crezca. Escucharon. Sí. Mira, yo cuando he tenido la oportunidad de hablarle a los jóvenes, les digo, para empezar no es fácil. Esto de ser emprendedor no es un camino fácil, es un camino donde te puedes caer una, dos, tres veces, pero la diferencia entre alguien que tiene éxito y alguien que no es la actitud. La actitud para levantarte y decir, ¿sabes qué? Sí me caí, pero me vuelvo a levantar y aprendo de lo que ya me pasó y ahora sí voy a volver a emprender y algo con todas las herramientas nuevas que ya tengo. Y además, el propósito de un emprendedor nunca tiene que ser el dinero. El propósito, el dinero en realidad tiene que ser una consecuencia del valor que tú le agregas a las personas y eso te va a garantizar casi un 100% de éxito cuando tú le agregas valor a las personas. Yo lo que le podría decir a los jóvenes es que su motivación sea algo que deje algo a la humanidad. Que su motivación sea algo... Que deje algo a la humanidad. Que traten de trascender, que quieran trascender. Bueno, hoy vamos a responder a tus preguntas, así que vamos a ir a la primera pregunta del día. Carlos, Adán Ruiz nos pregunta, ¿cuánto dinero requiero para iniciar un negocio? Mucho dinero. Bueno, ¿será cierto o no será cierto? ¿Tú qué dices? No, Carlos, no. Para iniciar tu negocio realmente no necesitas nada. Cero, cero dinero. Lo que necesitas es... Repite eso. Cero, cero dinero. Cero dinero, ¿escucharon? Cero dinero. Ok, porque todo mundo espera tener dinero para algún día emprender. Ahora, ¿tú qué le dirías a esa persona que no tiene dinero y quiere emprender? ¿Cómo comienza? Hay muchísimas formas de emprender sin dinero. Por ejemplo, hay un tema que a mí me gusta mucho que es ¿Cómo hacer dinero sin dinero? ¿Cómo hacer dinero sin dinero? ¿Cómo hacer dinero sin dinero? Exactamente. La primera es que tengas un proyecto, un buen proyecto que tú puedas vender y conseguir inversionistas. Ok. La gente a veces no conocemos ni siquiera el concepto de inversionista. A veces pensamos que tener un inversionista es una persona que se va a asociar a nosotros al negocio. Y ese no es el concepto de inversionista. El inversionista es alguien que te va a aportar capital y tú le vas a pagar un rendimiento y San San se acabó. Entonces, esa es una de las formas de cómo iniciar tu proyecto sin dinero. Otra es vender una idea. Vender una idea o vender la idea a un inversionista. Vender la idea a un inversionista. La otra es por medio de fondos de gobierno. Ahorita hay muchos proyectos. Si tienes un proyecto tal vez no tan grande, hay algunos fondos que el gobierno te facilita. El secretario de trabajo te da apoyo para herramientas de trabajo. Llámese computadora, una máquina para hacer tortillas, etc. Hay apoyos. Así que si tú piensas que ocupas dinero por tal de emprender o cuánto dinero requieres, ya comenzaste mal porque nunca lo vas a hacer. Bueno, vamos a la segunda pregunta de hoy. Margarita Sánchez pregunta ¿Cómo debo distribuir los ingresos de mi empresa? Buenísima pregunta. Y lo bueno es que tus raíces son raíces de contador. Esa es una pregunta que siempre, siempre me hacen algunos de mis clientes. Lo que siempre les digo es, lo primero que tienes que hacer es invertir en ti. O sea, lo primero que tienes que hacer es pagarte a ti mismo, que es lo que te comentaba hace ratito. ¿Tú crees que se deben de pagar un salario? Creo que se deben de poner un salario y que si tienen mucha ganancia, no cobrar más. Y si tienen poca, eso es lo que los vas a forzar a... Exactamente. Es que tú no puedes bajar de ese rango. Entonces, si no te dio para pagar tu salario o tu pueblo, necesitas hacer más. Necesitas buscar la manera de generar ese extra. Muy bien. Así que, distribuir el dinero y invertir en ti, en ti, en ti, en ti. Vamos a la tercera pregunta. Claudia Vázquez quiere saber cuál es la mejor forma de lidiar con los fracasos en su negocio. Ay, un fracaso en los negocios es como una relación que quebró y que has ardido, lastimado, ¿verdad? Como... Yo he tenido muchos más fracasos que éxitos y pienso que el hecho que te sigues levantando es porque sigues ganando. Me imagino que tú también has tenido fracasos. Sí. ¿Cómo pudiste tú lidiar con ellos? Yo he tenido... Bueno, mira, he tenido, como tú dices, varios fracasos, más fracasos que éxitos, pero el primer fracaso que yo tuve, un día estuve, estaba en mi cama ya sin ganas de levantarme y nada más lo único que se me venía a la mente era, a ver, Oscar, aquí o te mueres porque era lo que estaba haciendo de depresión de haber perdido mi primer negocio o te levantas y empiezas de nuevo. Y ese día decidí empezar de nuevo y ese día descubrí que el fracaso es un evento, no es una persona. Sí. Es un evento y los eventos pasan y lo puedes tomar de una forma positiva o negativa. ¿Qué aprendiste? Yo en ese momento decidí precisamente aprender de la experiencia y levantarme y volver a iniciar. Y a los seis meses exactamente empecé otra vez. Muy bien. Sí. Yo diría, enfatizando lo que tú dices, es no comientes el próximo negocio si no supiste por qué fracasas en el primer negocio, ¿no? Entonces tienes que ser consciente. Bueno, ¿para qué? Porque la ubicación estaba mala, fracasé porque me malgacé el dinero, fracasé porque el producto no era bueno. Muchos emprendedores, muchos jóvenes se enamoran tanto de su idea que no le ven lo feo. Entonces eso es malo, ¿no? Porque tienes que ver, bueno, ya lo llevas diez veces y diez veces no te ha ido bien. Entonces, como que ve abriendo los ojos, ¿no? Ahora, aprovechando que te tenemos, hablemos de un gran proyecto que aproxima para ti y que tú eres parte. Cuéntame, cuéntame, ¿de qué se trata ese día masivo que viene? Estoy súper emocionado por este evento. La verdad es que para mí es un escalón muy grande al que me estoy subiendo. El equipo de trabajo de este evento me ha estado estirando muchísimo. Y este evento es un récord Guinness. Es un récord Guinness en educación financiera. Es nueve y diez de diciembre en el Centro Expositor de Puebla. Viene Robert Kiyosaki y Darren Wicks a dar el entrenamiento con el mayor número de personas entrenándose financieramente. ¿Cuántos esperan tener? Tres mil personas. ¿Tres mil? Tres mil personas educándose financieramente. Wow. Este, es un evento pues obviamente de talla mundial. Viene gente de todas partes. Va a estar traducido el evento al español. Vamos a lograr que por lo menos tres mil familias tengan educación financiera y por lo tanto mejoren sus situaciones económicas. ¿Y por qué México? ¿Por qué eligieron México? México porque fíjate que Robert le tiene mucho cariño a México y la verdad que también fue parte del gran trabajo que el equipo hizo en venderle la idea al equipo de Rich Dad Company como México, como la sede que tiene que ser la primera en Ropel Récord Genius porque sabemos que México es una cultura emprendedora por naturaleza y más últimamente que vienen todos los millennials queriendo emprender. Claro. Entonces es como toda una generación de personas. Sí. Tiene una bomba de miles. Entonces, precisamente por eso, porque vio el nicho que hay aquí en México, la gente que tiene ganas de superarse, de salir adelante y ya no seguir en el lado del empleado sino ser dueño de su propio negocio. Tú tienes la oportunidad como inversionista, tienes negocio, tienes tu agencia de contabilidad. ¿Tú por qué sigues invirtiendo en México? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me imagino que tienes también la facilidad de emprender en Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿tú por qué sigues invirtiendo aquí en México? Porque eres un empresario que muy bien pueda decir, me voy para Los Ángeles. Sí. Entonces, ¿por qué sigues en México? Mira, en primer lugar porque, ahora sí que por pasión y por cariño a mi México, que yo lo que quiero ver es que más familias latinas salgan adelante y saquen la casta de decir, ¿sabes qué? México también puede tener marcas famosas, no únicamente Estados Unidos o otros lugares del mundo. Y creo y tengo fe en que nosotros los mexicanos podemos hacer eso. Entonces, primeramente por eso y segundo porque México tiene muchísimas oportunidades. México es un país en desarrollo y que ahorita es un muy buen momento para empezar a hacer negocios. Todo el mundo siempre dice, siempre, siempre ha existido la crisis. Yo creo que desde que mis abuelos los tengo escuchando decían y es que estamos en crisis, estamos en crisis. Siempre ha existido la crisis y siempre hay nuevos millonarios. Entonces, creo que la crisis nada más existe en la cabeza de las personas y hay gente que la aprovecha y hay gente que se vuelve más pobre tal vez. Claro, claro. Alex, ¿y dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden saber de tus futuros talleres, conferencias? En mi página pueden encontrarme como Alex Palacios MX, todo junto. Alex Palacios MX. Sí. Y en la página web también, inner4.com.mx, inner4, doble N4. Perfecto. Yo muy contento, pienso que es uno de los primeros episodios que hemos tenido un invitado. Así que gracias Alex por manejar de la Ciudad de México. Y aquí te espero en el próximo episodio de Pregúntale a Carlos. Gracias Alex. Gracias Carlos. A trabajar se ha dicho. Gracias. 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 Gracias.